Hola chicos, perdón, voy a grabar esto, este va a ser quizás, voy a grabar dos, uno o dos capítulos nada más de la serie La cámara, ¿no? Uno o dos capítulos de la serie por el simple hecho de que tengo que hacer un par de testeos Y no los quiero hacer en directo, va, acabo de terminar directo y crashó Y no fue el mejor día de directos, no, bueno, creo que fue el peor día de directos, pero no pasa nada, estoy ahí, estoy arrodillado, por cierto Estamos en el Minecraft, voy a sacar el peaceful Vale, entré al bioma de la extreme hills en directo, yo quería revisar estos bichos de aquí Eh, porque estoy en el bioma que aparecen, y por alguna extraña razón que todavía no llego a cobrar Eh, ahí empieza la blood muy bien Eh, morí, así que voy a meterme, eh, no sé porque tengo, ah, tengo una armadura que me da un huevo de regeneración de vida, ¿vale? Dice que los bichos estos aparecen en cavernas, voy a tratar de hacer un par de cositas hoy en... aquí en el video Eh, más que nada conseguir un par de cabezas de Wither en directo, eh, bueno, en video Sigo con el directo, es que me dolió bastante tener que cortar el directo así, no los voy a engañar Eh, mañana voy a volver a hacer directo porque quiero empezar a hacer directo todos los días Pero, primero, no me he estado sintiendo muy bien y, segundo, el factor emocional a mí para hacer directos me jode muchísimo Pero no se dan una... au, uff, no se dan una idea de lo que me jode estar mal emocionalmente Y... y es eso, chicos, eh, yo tengo un coso de dinosaurio aquí Triceratops Cool, no sé cómo funciona el mod que tengo me metido de... de estos bichos, pero, wow Tengo un... un coso de esqueleto ahora Estuve haciendo un montón de cosas en la casa, ¿vale? Ahora, cuando salgamos de la cueva, lo más interesante es que se los voy a mostrar Eh... este episodio lo verán en 4 o 5 días, ¿vale? Si subo... si se me ocurre empezar a subirlos todos directamente Directamente porque... Eh... me quedé sin antorchas Esperen que voy a matar a estos bichos primero Por cierto, estamos en medio de una luna de sangre, eh, van a aparecer bichos Eh... voy a quedarme un ratito aquí abajo Más que nada para ver si aparece el bicho que... los bichos que quiero que aparezcan Porque... están bonitos No les voy a decir que no, así que... vamos a ver si aparecen Eh... arañas No era por la luna de sangre, era porque... ¿un cofre doble, tú? En medio de una dungeon de nada Wow, wow Eh... respiración, para un casco me viene bien Eh... carbón, mana Steel Esto me lo llevo, esto para los bichos Un pico de acero Ojo Una etiqueta Eh... botania no lo quiero Y una armadura de bisonte La armadura de caballo la dejamos porque creo que tengo una en mi casa Así que vamos a ver De a poco... no... tampoco pienso quedarme mucho Simplemente quiero ver si aparecen los... los bichos que quiero que aparezcan Vale Lo de Lumus está un poquito bugueado, ¿no? Me cuenta Sigue bugueado Nunca dejó de estarlo No sé por qué me dio ese error recién Me voy a mover un poquito esto porque me da un poco el oído Y... y la verdad me está jodiendo Eh... vale Aquí se termina la cueva Me estoy poniendo antorchas El personaje dice... el mod dice Tu personaje... tu personaje pondrá antorchas automáticamente Mis bolas Así de simple Eh... voy a ir hacia allá Dice que va a aparecer en cavernas de... Forest... Eh... forest... Y hills... Forest hills o cosas por el estilo Algo así es el bioma Es como una confusión de dos biomas Y estaba justo en él Y parece que me moví o algo por el estilo ¿Esto es una dungeon lo que tengo enfrente? ¿Qué leches? ¿Y esto? Eh... esto no lo hice yo Pero lo que a mí me interesa Es que hay una construcción Aparentemente ¿Va? Yo tengo mentido este mod Eh... Pues... Cambio el plan Bueno ¿No le tenía que pegar a la espada? ¿Cómo era esto? Cuando golpeaba, ¿no? Vale Joder, le bajé la mitad de la vida de un guantazo ¿Qué pasa? ¿Hola? Vale Me encantan los movimientos Tú, está bien hecho Para hacer Wow Está muy bien hecho Para hacer De Minecraft Trata de pegarme A ver Dale Ahí está Muerto Está muy bueno Eh Quito esto Me quedo con el hacha Y el casquito Vale Vale Y ya solo por eso valió la pena el día Uf Bueno mal Gracias señor coloso gigante Por salvar mi día La verdad se lo voy a tener muy en cuenta Si ahora encuentro uno de esos No la voy a cagar Me voy al nether directamente XD Eh... Vale Me voy al nether Que le den a los trolls Eh... Casi definitiva Bueno Eh... Dejo un par de cosas en la mochila Porque necesito Calaveras del Wither Y... Más que nada de eso ¿Vale? Necesito calaveras del Wither Porque hay unas cuantas cosas Que necesito hacer Ya fuimos al end Todavía no lo vieron ustedes Sí, lo sé Pero Eh... Vamos a ir al end Eh... Me voy a meter con este mod más tarde Y acomodar Tengo un... Mochila ¿Vale? Todo esto Para lootear Así que no se preocupen Lo de respiración Me interesa ponérselo este casco Porque es uno de los cascos más yetos que tenemos ¿Vale? Y esto... 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 Lo voy a poner... Lo voy a poner en la sala de trofeos ¿Vale? No lo voy a poner como un... Como una pieza de armadura Sino como un trofeo Así que... Ahí está A la P Está más bugeado que su madre A ver A la P Claro Sí Voy a dejarlo ahí de momento ¿Ok? Y el hacha Tú ¿Tiene ataque especial? ¡Ostras! Toma ataque especial Sin cooldown ¡Tro! ¡Tro! Este debe estar bueno como ataque en área Esto se puede encantar como tal Es encantable Me voy más lento con el hacha, ¿no? Me llevo las patatas, eso sí No vaya a morirme de hambre No, no creo, pero... Puede pasar, que se yo Hierro lo pongo acá Las etiquetas las pongo aquí El coso... Bueno, el carbón también va aquí Pero no me gustaría Voy a poner lo de maná en su lugar Que es aquí El hierro lo voy a poner aquí Me sabe mal también porque... Había gente viendo el directo Y lo tuve que cortar de repente Así que si vienes de ese directo O si estuviste en ese directo Perdón Porque son cosas que yo no puedo manejar ¿Vale? Si hay un craseo o algo en Minecraft Además no era un día bueno para mí ¿Vale? No es una semana buena No es un año bueno Digamos Pero... En general Vale, les está haciendo daño ¡Ah, vale! Yo aprovechaba la Blood Moon Para niveles de experiencia ¿Cierto? Que empezaron a aparecer bichas aquí ¿Ven? XC Vamos a matar Que por cierto Estoy en un servidor de Discord No autorizado ¿Vale? En directo Me voy a pasar a mi servidor Y voy a ver si entra alguno de mis compañeros Porque... Yolo Así que eso Eh... Voy a grabar Tú, 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 tú Una Nubis, ¿no? ¿Y por qué arqueros? Vale, lo bueno es que se van a quedar todos aquí Toma Toma Guantazo 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 No es tan fuerte esto como esto Eh Toma Pienso que se sprinta con el click contrario del ratón Y le estoy dando, eh Toma Guantazo 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 Pega 20 y pico el arma esta Así que Está Muy bien Me está siguiendo algo por abajo Vale, y van a empezar a aparecer un montón de aquí, ¿no? Voy a pasar caminando como si nada pasase Uy, guantazo Eh 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 Voy a tratar de acumular Zona segura I am safe Madre mía La desperiencia que hay aquí Se me ha acumulado, eh Ostras Y las vistas son hermosas Pero más allá de eso Que te Mucho Minecraft la mano Tal vez No sé Tal vez sí, tal vez no Quién sabe Tiki 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 Me he llevado Lo más grande aquí en experiencia Es más, podría tratar de encantar el haya Pero Me sabe mejor encantar libros Porque la última vez que encanté algo directamente Fue medio chusta Vale 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 Hay un lepisma No sé por qué Hay un lepisma en mi casa Porque hay lep... Ah, vale Debió haber salido un jefe que spawnea, ¿no? Lepismas Y no sé cuál es Pero me siguen dando Toma Menos mal que estoy Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Felicidades Felicidades Alguien tuvo hijos Había uno... Había una con sorpresa aquí dentro ¿Por qué los mato de uno? Ah, ya sé Toma Cuántas Oh My god Para el... El hacha sirve para esto, eh Definitivamente Para matar bichos fuertes Está la espada Para matar mucho bicho débil Está el hacha Nice Pues ya lo entendí Eh, un coso del overworld Eh, tengo varios Tengo desarme Y hay otro jefe Por algún lado Porque me está apareciendo Lo de debilidad Y es típico de un jefe Dije que me iba a ir al nether Pero No voy a desaprovechar Toda la experiencia Vale Eh, el miércoles Si esto Va, creo que esto se Se va a estrenar el miércoles Si no es así Voy a tratar de que caiga Pero El miércoles Voy a hacer un directo especial Chicos Porque es la actualización Del Del juego este Del Genshin Impact Vale Y Y la verdad Va a ser una actualización Bastante buena Se van a poder conseguir Un montón de cosas Yo habré farmeado Más o menos Eh, bastante Abriremos cajitas Y tal Así que Si estás Si esto se estrena el miércoles Voy a estar haciendo directo Así que Si quieres Pásate A quien sea Que se lo esté diciendo ¿No? Vale Aquí hay un Uno de estos bichos Que me hace flotar Tú también flotarás Jaja Eh, vale Y tengo Más mierda en el inventario De De la nada Vale Voy a tirar Voy Voy a poner primero las cosas Del Mod de las armaduras Donde van Porque Me vienen muy bien Y además Quiero tener Todas estas colecciones De armaduritas bonitas Que ya tengo Un huevo ¿Vale? Eh Tengo un Pergamino de tierra control Que en un futuro Me voy a meter Con otro nombre A sacar los Pergaminos Que tenga además ¿Vale? Tengo uno de tierra No es mucho Pero Esto Cada Blood Moon Me va a dejar Un huevo De estas cosas Lo cual está Súper bien Disarmament Me suena bien Así que Me lo voy a dejar Puesto Y voy a meter El hierro Aquí Y la armadura De bisonte El día que Aprenda A entrenar Bisontes También Me llevo Esto Porque me voy a Lootear mucho Y nos vamos Como vamos de tiempo Me voy al Nether Por cierto Nether No es Infierno En Vale Es Infierno En Anglosajón O algo por el estilo Lo digo Porque lo leí En el otro día O sea Hay un lugar Que se llama Nether En En otras partes Del mundo Quiero ver una cosita Ya salió El Lactam Así que Quiero ver Que más Investigue Tross Mimer Mirmex Workers Mirmex Rojas Soldiers Son como insectos Mirmex Queen Ostras Y dejan un huevo de luz Yo voy a ir sacando Cosas del libro Porque Voy a ir Seguramente Derrotando jefes Y a la larga Me voy a hacer Un bestiario Con nametags Porque el nametag Aquí tiene MS Y me voy a hacer Un zoológico Debajo de la casa Sé que lo dije Una vez Escudo Sé que lo dije Una vez Pero Y no quiero Sonar repetitivo Pero Va a estar Super bien Saben que Estas series Son largas Son muy largas Y Pienso yo Que va a estar bonito Que se yo Tengo que acabar El techo de la casa También Que por cierto Ustedes no lo saben Pero voy a hacer Un techo estrellado Va a estar Super bien Va a tener Estrellas Y planetas Aldeano de nieve Ah Estos son los Los aldeanos Que encontraba Yo por mi mundo Está bien Que se yo Abrimos Me tengo que ir Por cierto Lo del Twilight Vamos a seguir En el Twilight Pero en los directos Vale Voy a cronometrar Bien un directo Y me voy a matar Dragones Porque Es la mejor forma Vale Creo yo Mis compañeros Siguen en LOL Si Siguen en LOL Gracias Gracias No voy a luchar esto Pero si quiero Feel free to join At the future Reals of Vitra ¿Por qué me ha aparecido Ese anuncio? Eh Por cierto Voy a volar un poquito Tengo Si Tengo el punto De teletransporte Así que no hay problema Eh Bajo Y a viajar Creo que voy a viajar Basta What? What? Estas cosas no estaban Antes Estas cosas antes No estaban ¿Qué son? What? ¿Qué me está disparando? Dice que hay algo Detrás de mí Vale Es un bichito jefe De De ese tipo Vale Voy a subir por aquí arriba Porque parece que Uuuu Yo no podía salir Eh Vale Llegamos a Biomas No Biomas nuevos Che lo de la bush De Cosos está cheto ¿No? También tengo que buscar De un mod Que es el Cacedrals A ver si lo encuentro Y voy a ver si La Las calaveras Del Wither De Wither Skeredons Tienen Lo que necesito ¿Vale? Eso es un ojo Si es un ojo El nether Con este mod La verdad Está bastante Interesante Gracias por Darme Wither Apenas tocarme Bro Eh Quiero ver una cosa ¿Qué se hace con esto? Una espada Ostras Un huevo de espada No una espada ¿Vale? Para tenerlo en Consideration And Sophistication Derecha Creo que van a haber Más cosas a la derecha Porque hay algo Brillando ¿Vale? Subo las escaleritas Si puedo Disculpen si está Demasiado oscuro Para ustedes Yo creo que ustedes Lo ven mejor que yo Pero Vale Otro hueso ¿Va a soltarme Más huesos Que calaveras? ¿O cómo? Este directamente Me soltó un hueso Che Que lindos los ¡Ojo! Los Blaze Me dan pergaminos De fuego control Está bien Porque serán Los primeros maestros Del fuego Que contemplará En Minecraft ¿No? Che No le puedo No le he podido pegar A ese bastardo Desgraciado Pimba Muerto Siguiente A tu casa Pimba Muerto Che Las calaveras No me están soltando Calaveras No tengo loot En esta espada ¿No? No En esta no No tengo loot La he cagado Ahora sí Encontrar Un coso De wither Sin loot Uy Va a complicarse Vale Estos son Cosos ¿Qué es eso? Vale Voy a matar A este bicho Es que puedo Bien ¿Qué es eso De arriba? Es una calavera Del wither Flotando ¿No? Sí Que me ignora Una calavera Del wither Flotando Que no me dio Una calavera Del wither ETC Vale A seguir buscando Esto es Cuestión de Perseverancia ¿No? Pero Me gustaría Me gustaría Encontrar una Estos son Murrón Rojos ¿No? Sí ¿Y por qué Se ven tan Bien Puestos? Pues Tendré Un mod Que los Mejorará O cosas Por el estilo Voy a ir a ver Si encuentro Uno por arriba ¿Qué es esto? Ah La plantación Esta Vale Voy a Moverme un poquito Por la gancho Un susto Gas asqueroso Eh No bajo No bajo No bajo No bajo No sé Que está sonando Pero me están Poniendo fino Eh Eh Un hongo verde Murrón Murrón destilado Dice O algo Por el estilo Uy Al borde Quede Tú 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 Bueno Tengo Blaze Y decí Que me traje Gomida Vale Mato Estos dos Bichos De aquí No sé Que sonó Porque no hay Ghast Pero bueno Me tomo esto Y a seguir Aquí esto me da Resistencia y velocidad Míralo tú ¿Esto qué es? Esto me daba Oh La música del fondo Es del nether Mira Otra cabeza De esas Vale Voy a ver Si puedo Entrar Y matarla Directamente Hola Doña Bien No sé Por qué No me Pega Oh ¿Dónde está Mi calavera Perra? Eh Uh Una caña De pescar De nether Eso es nuevo Puede ser Usado Para desbloquear O mejorar Combustión Control Existe Combustión Control En plan Wow Wow No A ver Eh A ver Para desbloquear O mejorar Combustión Control Esto debe ser Del nether 100% Le voy a dar Click derecho Eh Ya has desbloqueado Ah vale Combustión Control Debe ser La Explosión Control ¿Vale? Porque Hay uno que Eso sé Que puedo Mejorarme El de las Explosiones Vale Para saber Verruga Del nether Perfecto Quiero Una Calavera De brace No dos Una Con una Soy feliz Sin loot Es posible Les juro Que es posible O no O no Porque aquí No hay Withers Me encanta Haber encontrado Ocho Withers Al principio Y no encontré Ninguno Ahora Que los ocho Que encontré Al principio No me hayan dado La calavera Pero bueno Me da vuelta ¿Qué leches? Che El esqueleto Muy gracioso Ven aquí Ven aquí ¿Qué es eso? Ah Que no tira Una bola de fuego Las tira en plan Que leches Es eso Se va a tirar ¿No? Está aciclado Nether golem Se llama Dame más Dame más ¿Dónde hay más Nether golems? Hostia puta Wow Wow Ese bicho Si me gustó Una vez que encuentras Un nether golem Yo no es No es igual Che Eh ¿Por qué no hay Withers? En plan Ah, vale Ahí hay uno Aquí hay uno Vamos Baja Cabrón Guantazo Moreno Que no me diste nada Un blaze Guantazo Moreno Que no me diste Che macho ¿Qué pasa? ¿En serio Los bichos no me dan No me van a dar cosas Me acabo de dar una acidez Para completar el día Me quemo Me parece que también da sueño La acidez Vale, otro wither Por favor Dame lo que me tienes que dar Hay chispas ahí Flotando Uno Dos ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? De un huevo de cosas, ¿no? Me llevo esto Tenemos la cala Guantanamera Chukundum ¿Tiene MC? No tiene MC Cabrones 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 ¿Tiene crafteo esto? Sí Necesito Fragmentos de wither Que por ahí se sacan del Drop of Evil Que Red of Withers Skeletons Que sirve para hacer La cosa negra Bueno Allá hay más Nuestra Menos mal que me pegó el gas Estoy empanado Con sacar un solo wither Ya voy a estar feliz Voy a ser el hombre más feliz De todo el mundo Vale, otra de estas Me encanta como los bichos Estaban empanados Y ahora me las están dando Me están dando cosas, va No lo que quiero, pero Vale, voy a meter cosas aquí El magma cream Los libros Los pergaminos Las verrugas Tal Pues muy bien Yo me doy por aduludido La verdad Tendría que volver con Con la cosa esa Para los withers Pero Con looting Si encontré Y esto era lo que me estaba Disparando antes Vale Voy a volar A ver si encuentro más Mira Tres Cuatro Mejor que tres Cuatro Guantazo 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 Porque aquí no hay forma Porque aquí no hay forma de doblar Volvemos para atrás Doblamos aquí Me encanta sobrevolar el coso del wither Saben Que no se generan Pues me recorro todo Aquí hay más No es el mismo lugar donde Donde estábamos antes Vengan chiquis Guantazo 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 Nada Eh Una Vaca Calavera Del wither Guantazo Guantazo Nada Seguimos ¿Qué más? Señores Guantazo Guantazo Che que difícil es encontrar Wither ¿No? En serio Yo pensé que Te había esquivado a ti Guantazo Guantazo Pues nada Nada por aquí Ahí arriba hay uno Dos Y un pigman No le quiero pegar al Bueno Por si las moscas Saben Que nunca está mal Tener un poquito de guerra Hay días que está bien Hay días que está mal Ya saben Pero Ellas ganan siempre Eh Digo ¿Qué? Perdón Tal vez no es un tema Para Para niños Sé que Me miran jóvenes La mayoría que me miran Son jóvenes Así que Más jóvenes Que yo No Obvio Tirando Tirando De joven Para arriba ¿Qué es eso? ¿Eso es un pozo? Ostras Del cátedra Ah Vale Esto es lo que tengo yo ¿Qué es esto? Una chispa Esto lo quito Porque es lo que hace daño Puede ser una chispa Con experiencia Adentro Sería un hada O algo Un alma Sería Como estamos en el nether Un alma En pena Esas armas así Chiquititas Tan bonitas Che Me llama Mucho la atención Que Encuentro por partes Withers Como que Están Tristes Voy a explorar un poquito El nether Porque ya Se va a terminar el episodio ¿No? Creo que ya se terminó En realidad Y No lo sé Ya se tendría que haber terminado Eh Hay mucho rincón Sin salida Por aquí Vale Por allá Hay salida ¿Vale? Se ve A la legua Y además No estoy recorriendo Dando vueltas Así que Esperen 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 Withers 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 Calavera Una calavera Del wither Para Mí ¿Vale? O sea Ya hubiese sido Demasiada buena suerte Vale Falta una Espero que no tarde mucho Porque Tengo ganas De acabar el episodio What? ¿Eh? 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 Chicken Encantado De conocerme Jaja Eh Nada Me quemé Eh Uno de los que me gustan A mí Vale Viene el murciélago Uno Dos Tres Medio los cristalicos Toma ya La verdad Me estoy llevando Un huevo de cosas De nedre No me puedo quejar Me da lástima Me da lástima Terminar el episodio Me quedan Cuatro minutos De episodio En cuatro minutos Tiene que aparecer El último Wither Y lo veo difícil Y lo veo difícil La verdad Porque Si Eh Estoy siempre yendo Al mismo lugar ¿No? Como A lo tonto Vale No craces Por favor No craces Yo conmigo En el medio del aire Por favor Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente Chao